al horror o niño al horror o ya duérmete mi niño duérmete mi amor este niño lindo que nació de mañana quiere que lo lleven a pasear en carcacha este niño lindo que nació de día quiere que lo lleven a la dulcería este niño que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche